Si nos hace mucha falta un perro porque pues está muy solo para acá, muy escondido, pero como le digo, pues para que sufra el perro junto con nosotros, pues mejor no, ¿verdad? No tiene caso. No, esos perros están bien chiquitos. Por ejemplo, ahora que ya viene lo de San Juan, hay siempre danzas y cohetes. Y pues ellos se asustan, ¿no? Los metemos al baño. Los metemos adentro y se pasan, se meten al baño los pobrecitos. O cuando llueve, ahora que estaba lloviendo, en cuanto chispeaba, vénganse y a ver que no se mojan. Si, no lo dejamos que se mojan. Yo al Firu yo lo enseñé a que saludara. Me decía, dame la mano, salúdame. Y bien que me lo daba. Así está muñeca. Y dame la manita. Y si, pronto aprendió a saludar. Y luego no le haces caso y ahí está. Sí, sí. Roscoñando para que le saludes. Luego yo levantaba una pelota y le decía, tráemela. Y luego la atreve y se subía, brincaba así y me la daba. Sí, yo era muy obediente. Era muy obediente. Sí, ese nomás le daba uno de comer y le saludaba, no luego. Sí. Muy amable. Hoy se comió una guayaba en la muñeca. Ah, sí. Ah, sí. Qué raro. Uh, tienes que acordarte de la guayaba en la guayaba. Oh, hola. No le digo, no. Pero no la copiaría con Chuy. No, es que él quiere de mi árbol. Había comprado, pero era una bolsita de guayabitas, ¿verdad? Y fíjense, la perrita, que yo se apretaba las guayabas tiradas antes cuando le platico y ni se las comían. Fíjense, mi señora, ¿cuándo se comió? Guayaba. Porque ya se acabaron. Ah, pero se lo dio en la boca, si no, no, ¿verdad? Ah, sí. En pedacitos, si no, no se la comió. Chipilona. Chipil, sí. Consentida, ¿está? Sí, consentida. Sí. No, pues qué bonito. Los perritos hermosos. Qué bonito. Miren, entonces, ahí están los... Y luego me llevé el Coco al colegio, y de regreso yo veía que él hacía... Y luego yo volteo y... ¡Coco, coño! La policía a un lado de mí. Y yo, ¡Cóñate, Coco! Y la policía le daba risa. Pero ya entonces ya me habían parado porque lo traía ahí conmigo. Tenía que estar en una jaula, según. ¿Qué te dijo la policía? Eh, oigan, no sería mucha molestia si pusiera a la criaturita en una jaula. La criaturita es una jaula. Y su criaturita llora, ¿qué pasa el policía? Y ya sentes la de pedo. En peligro de una parada, mi señora, ¿verdad? No, sí. No, no, al policía le daba risa porque el perro iba... O sea, la desfendía. Y les iba a rimar. Y yo, ¡Cóllate, Coco! ¡Cóllate! Oigan, Chuy, ¿y usted nunca lo echaron al mercadito? Platíquenos. ¿Nunca paró ahí donde paraban muchos? Sí. Ya caí. Una vez, una vez nomás. ¿Pistán? Sí, ven, hace mucho. Hace mucho toque. Sí, pues guardaba al mercadito. Ah, pues fue el día de la Santa Cruz. Allá me hizo la botana. Ya el maestro. Y yo, no, no. No, sí, ya, ya, como son tercos. ¡Ole, Uke! Y yo, ¡Ándale! Me hicieron una hueva. Bueno, a la fuerza no le da uno. ¿Qué le dijo? ¡Ándale, pues! Y no quedes mal. Y que, bueno, ándale, pues, bueno. Pues ándale, que... Y la van probándola y ya cayó aquel cristiano. No, bueno, más la probé. Y venía ya, nos dan ya... Ya vine como ya noche. Ah, pues usted es presidente, por ahí. Por el gobernador, ahí, por ahí venía. Ahí es donde, más para acá del antito, me agarró, en el mercado y el centro. ¿Y en qué veníaste? Caminando. Ya, no, ya, no. Seguro que nos iba a traer el pantalón y se fue el maestro. ¿Nomás vendía pedo y no traía cerveza? No, ya venía zarandeando. Pero, según, no se iba a traer el maestro. Y no nos trajo, nos quedó mal. Él se fue, se vino y nos avisó. Y acá en que ganó por su lado. Pues yo venía y ándale, que... Esa no es esa vez. Y ya no he parado la... Ya no he parado ahí en la... ¿Y cuándo estuvo ahí? En la que está en el mercado de acá, en el... ¿Dónde está la estrenada? Acá en el santuario. Había uno, ¿se acuerda? No, no estaba en la estrenada. No, no se trataba para acá. En la curva, donde pusieron unas luces ahí y eso, ¿no? Eso, ahí mero, ahí mero. Ahí, 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 porque ahí me dieron, ahí me llevaron, ahí. Ahí estaba el... La persona de policía. Así. Y ahí me llevaron. Y ahí para acá ya no he parado, ¿no? No, no, Dios. ¿Y luego, Jovita? ¿Ya estaba con Jovita? No. Sí, estaba usted en el pueblito. Mira que el grato lo dejó en la cárcel. Sí. Y luego venía todo embarrado de... De cemento. De cemento, todo, todo. Por el día en la Santa Cruz. Y era un sábado. Y el domingo, para el día martinez, y ahí viene yo, todo chibiado, todo chamaguzote. No, no es vergüenza. ¿El domingo? El domingo. ¿Lo dejaron salir o lo tuvo que pagar para que salga? No, tuvo que pagar. Sí, pues lo habían pagado el sábado. ¿Cuántos se acuerdan de aquel entonces? No, pues sí nos cobraban, sí nos cobraron en aquel tiempo. Nos cobraron como... Pues en aquel tiempo, nos cobraron 300 pesos, pero eran 300 pesos, eran 300 pesos. Todo el chibi que lo daba. ¿300 era como 30 pesos o cuántos serían? Algo, no, pues ahorita... Pues estamos hablando ya del peso viejo, ¿no? De cuantidad de terceros. Estamos hablando del 80 y... Que es de los 84 a 83, ¿ah? Sí, entonces... Antes le cobraron como 30 pesos, yo creo. Que ahorita son 300. Que ahorita son 300 más o menos. Sí, 300 más o menos. Ahorita no, ahorita ya cobran caro, eh. Pero en aquel tiempo, sí, tuve que soltar. Órale, los que traen dinero, paguen. Ah, ¿usted mismo pagó? Y pagué yo, y otros que el dinero no lo tiene acá abajo el casetín. Dije, no, ¿sí que? Ah, ¿siempre se lo escondía? Sí, lo escondía. Ya sabía que lo podían agarrar por el camino. No, me frígan ahí mismo adentro. Porque iba, iba, yo pase, cuando iba a mi mamá y pase, Le dije, aquí vivo yo, déjeme. Le dijo, no, pues si traes una fresita, me dicen ahí. Échale. Me dice, no, le digo, saco, no trae aquel dinero. No, saco, pues me quitan todo. No, mejor que me lleven. Y yo, ya cuando entró ahí, lo metí adentro, porque había mucha raza, eran los barrios. Y ahí, yo llevaba varios, la patrulla. Nomás esa vez, ya lo pisa yo. ¿Nomás una vez la pisa? Nomás una vez. ¿Y por qué no se acuerda, Jovita? No me acuerdo. Sí, pues este está en el Polita. Me acuerdo, pero cuando amaneció en el Panteón. Ah, le quitaron un zapato. A ver, a ver, a ver. Ahí sí me acuerdo de esa vez. A ver, ¿qué pasó? Pues también iba así borrachillo, vea. Ay, córtale para que ese otro video, que empiece. No, aquí luego. Iba borrachillo, va de ahí, pues se me hacía mucho que no llegaba y no llegaba, pues yo tenía a mis niños chiquitos. Y no llegaba y pues ahí estaba con pendiente y no, no llegó hasta ya a la madrugada y con un zapato nomás y un calcetín. Me quedé en el Panteón, ahí aquí en el Tunal, aquí en el Tunal. ¿El de aquí cercas? Sí, me quedé. ¿Y por qué se quedó ahí? ¿Dónde tengo a mis niños? Es que yo crucé y luego pues yo no se acuerda de sus niños, me acordé y me decía, ya está, ya, 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 ya. Quedó un zapato, no sé. ¿No le dio miedo quedarse en el Panteón? No, ya, estaba borracho. Oye, borracho, vine a las dos, a las dos, a como era como a las dos de la mañana y... ¿Y a qué hora se vino para acá, para la casa? Pues ya llegué como a la... Ya casi en la mañana. En la mañana, ya como... Con un zapato. Un zapato nomás. Y nomás, y casi, colgando ahí, pues... ¿Qué es lo que me lo quitarían? No supe ni qué. Yo desperté ahí, a través de dónde y buscar zapato. Y luego le digo, ¿y qué pasa usted? ¿Por qué a estas horas? ¿Y por qué con un zapato? Y luego, dice, pues, amanecí en el Panteón, fui a ver mis niños y me quedé dormido. Y cuando desperté ya no tenía mis zapatos. O ya, quién sabe, y no lo guayó. ¿Quién me lo quitaría? No. Pero en el Panteón, oiga, ahí amanecer. ¿Y no me dieron miedo? Pues estaba borracho. Oiga, oiga, este, Jovita, bueno, pues casi, pues imagínense, albañil, los albañiles siempre pisteían. Jovita, y luego, ¿cuántas veces se dejaron? No, la neta. Si tú tienes que dejar, no me digas que fue una pareja ideal. Nomás una vez que sí vine para el otro lado, según. Sí vine para el otro lado, y luego ya duró, pues, ¿cuánto duró? Como un mes, ¿verdad? Sin ir para la casa. Que estaba aquí. Y no se fue. Y ya me enojé. Yo le digo, no, le digo, pues es que usted ya, le digo, me dice que se va para el otro lado y no se fue, le digo, no, pues ya no fue. Cuando nació mi niña de la grande que te vi en el maillero. Y cuando él se fue, y ya después sí se fue de veras. Cuando ya le dije yo que me enojé y todo, y ya él se fue para el otro lado de veras. Y ya regresó cuando la niña nació, ¿verdad? Y ya cuando nos juntamos otra vez. Pero estaban dejados como que decían en ese entonces. Sí, 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 porque él se fue para el otro lado. ¿No le mandó el dinerito cuando estaba ya andado? En ese tiempo no. Y ya este, ya cuando vino, pues ya nos juntamos otra vez y ya, ya este, ya está ahorita. Y la primera, la niña. La niña. ¿Nomás ella tenía? También, tenía, estaba embarazada cuando él se fue, tenía tres meses, ¿verdad? Sí. Cuando él se fue. Y ya cuando él regresó, pues duró que sí un año ya, ¿verdad? Sí. Ya cuando regresó la niña ya, pues ya casi caminaba. Sí. Y, nomás de esa vez. ¿Ya después no se dejaron? No, ya después ya no. Pues sí, fueron buena pareja entonces. Sí, pues una vez. Sí, pues una vez. Pero, esa vez, pues nomás por eso, porque se, dijo, me voy a ir para el otro lado, ¿no? Pues ándele, pues me dejó ahí con mi mamá. Y ya como al mes fue y dijo, no, es que no me pude ir y no venía porque no tenía dinero para atrás y me daba vergüenza. Y yo me enojé, dije, pues ¿cómo? Dije, pues si no se fue hubiera venido. Bueno, y ya ahora en esos días se fue para el otro lado ya, hasta el año que regresó. Ya de ahí, pues ya, ya, ya. Felices, felices. Infelices. ¿Cómo? Infelices. Ay, Dios. Pues no, pues si pasa la pareja, ¿no? Digo, una vez, no es nada. ¿Cuántos no se hacen cada rato? Sí. Y si no, pregúntele a su, a su hijo, el de la familia de diez. Sí. Sí. Hasta la cuenta perdida. Ese sí, no, ese sí, cuidado. Y por eso le digo, pues yo, vivimos mucho con mi suegra y nunca peleamos. Mis cuñadas las quiero mucho, ellas también. Oiga, ¿cómo le hacían en tanta dejadez? En tanta dejadez, a ver, permítame. En tanta dejadez de su hijo con, con la señora esa. Y luego los niños, o sea, ¿cómo comían? Esa es la que yo no me pregunto. Porque yo sé que se dejaban mucho, pues ella misma lo dijo. Sí. Pero, ¿cómo comían? Esa es la pregunta del millón. Pero oígame la neta. No me voy a decir que ustedes les mandan. Cuando yo, cuando ellos se dejaban, estaban allá con la mamá, pues yo no me daba cuenta, pues casi no venían. Pero ya cuando se vinieron aquí, pues aquí vivieron conmigo, como un año, yo creo que estuvieron conmigo aquí. Y pues yo, como le digo, yo me encargaba de ellos. Cuando se enojaban, se iba y así. Y pues yo les mandaba a Valeria. Pero aquí, ¿cuándo se dejaban estando ahí? Sí, cuando se dejaban estando ahí. ¿Cuándo estaban la casita? Sí, yo les mandaba. Les mandaba, le decía a Valeria, llévate la sopita, mija, llévate tortillitas. O llévate masita. Y sí, yo les daba allí. ¿De veras? Sí. Y pues algún día pregúntele a la señora Mari. Y ella, este, mandaba a los niños. Y sí le daba vergüenza. A veces le daba vergüenza a ella. Y le decía a Mari, no se calle, usted dígame lo que necesite. Pues si yo no tengo, pues lo puedo conseguir por ahí. Le decía. No, y sí, a veces sí mandaba a los niños, pero sí le daba vergüenza a ella. Y ya, pues yo, ya no esperaba que ella me dijera. Yo no le hablaba a Valeria. Valeria, venga, mija. Cuando vivía yo así, todo eso, sembraba calabacitas. Y venga, por calabazas, mija. Y venga, lleve así una sopita. ¿Le digo esto porque se dejaron muchísimo? Muchísimo. Bueno, lo que ellos mismos le dijeron. Y sí, pues yo, pues sí le ayudé mucho. Como le digo, pues a mí la gente también me daba que despencitas así. Y que la sopita, pues mucha gente no le gusta que la sopita esa, que negrita, que les dicen. Que frijolito negro, mucha gente no les gusta y me lo daban a mí. Y ya le compartía yo a ella. Le decía, ándale, mija, lleve. Y lleve frijolitos, y lleve esto. Y así no la llevamos. Sí, pero con tanto niño y la hambre. Sí, sí. Está cañón. Por eso fue que yo miré en ellos. Sí. Y gracias a Dios, le platicamos a ustedes cómo ellos supieron responder a ellos también. Por eso cuando usted me visitó a mí, pues ya ve que llevo primero aquí. Y yo le dije, le dije, sabe, pues los niños sí me dan mucha lástima porque son muchos. Pero esos no tienen trazas, me acuerdo que le dijo, ni uno ni otro. Yo le dije, pues era la realidad, era la verdad. Sí, era la verdad. Y a mí sí me daban mucho lástima las criaturitas, sí me daban mucha lástima. Porque ya nomás venían y se arrimaban aquí. Yo me acuerdo del jefe de plaza que le puse al niño chiquito. Cómo andaba con, pues así lo miré con el pie a raíz y calientísimo estaba en tiempo de calor. En tiempo de calor, ¿no? En tiempo de calor. Y la tierra calientísima y el niño andaba como sin nada. Ya hasta se les curten los pies. Y como le digo, pues a mí la gente así me daba que ropa, que zapatos, así, pues ya que unos guarachitos, llégueselos. Y que así que un pantaloncito, llégueselos. Le digo a mi esposa, hay muchas familias como ellos, como estaban ellos. Sí. Este, pues yo creo que ya toda la gente sabe lo que hacemos. Ojalá se acerque un día familias así, que verdaderamente necesitan. Le digo, porque hay unas que no necesitan, o que andan papás drogados, y entonces no. Pero familias como ellos, que sí necesitaban. O sea que... Y eran muchos. Que caí en un momento de que... Eran muchos niños. Pues sí, que desesperante para amar. Igual, pues yo siempre lo digo, la puerta está abierta para... Si un día llega un caso de personas que realmente sientan que lo necesitan. Sí. No nada más por pedir, porque hay muchos que... Que nada, pues... Que me mantengan. No, nosotros investigamos. Sí. Como cuando vino, ya cuando se iba a acabar la novela, que ya ve que vino un señor del otro lado. Era verdad. Que me hizo preguntas a mí. Ah, sí. Ah, y usted ya se le fue para allá. Y sí me dijo ese señor a mí, dije, ¿qué necesita señora para ayudarle? Dije, no señor, le dije bastante, ya le ayudaron a mi nuera ya. Estoy agradecida con eso, le dije. Con que le hagan ayuda a esos niños, estoy agradecida. Le dije, gracias por su ayuda. Ah, el que vino a entrevistarlos. Sí. Cuando vino. De Univision. No, le dije gracias, le dije yo, estoy contenta porque ya le dieron a los niños. Y eso es lo que me importaba. Que uno, pues ya va más para allá que para acá, le dije, pues ya. Y los niños sí lo ocupan porque pues apenas están viviendo su vida, le dije. Sí, fue un caso que lo merecían. Sí. Que lo merecían. Sí, sí, sí. Y ojalá y un día tengamos la oportunidad de ayudar gente así como ellos. Amén. Que verdaderamente lo necesiten. Que no sea porque padres drogadictos quieran que los mantengamos su vicio porque luego le llevas comida y la venden. Y yo le decía a Mari, Mari, ya no tenga niños, le digo, porque los niños son los que sufren. Uno no, le digo, uno qué, pues, pero los niños sufren mucho. ¿Y al último se curó, o sea, se operó o ya no tuvo más, no? Al último ya no supe yo nada si se operó o no, pero ya no ha tenido. ¿Ya no ha tenido? ¿Nomás a Jesús? Sí, tú fue el último más pequeño, ¿no? Sí, nomás. Nomás, ya no ha tenido, no supe si se cuidó o se operó, no sé. Pero ya, ya no tuvo. Y qué bueno. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, ¿por qué? Pero sí le digo, este, no, un caso muy, muy cañón. Y me ayudaron mucho los niños, sin duda alguna. Porque eso, como hablaban, como eso y los otros, no se acaban callados. Ayudaron a que los ayudáramos. Porque llegamos a un caso, imagínense, ya hay niños, quieren ayudarles, pero hay callados o que se esconden, ¿no? Sí, sí. Yo sé que son niños, pero de todas maneras, pues, no se puede hacer nada si se andan escondiéndose. Sí. Ahora sí que si los papás no les dicen, mi hijo. Aquí ustedes se platique, haga algo, este. Sí. Pues es como uno conoce la vida de ellos. Sí. Como conocimos de la vida de ellos. Sí, pues así no me cuenta, se da la gente. Que nos enseñaron cómo dormían en la bolsa ese plástico que tendían. Fue muy, muy impactante, pero pues era la verdad. Era la verdad. Era la verdad. Y hay mucho, créanme que hay muchos, como los niños de la familia de Díaz, como vivían en esa situación. Pero, pues a veces no sabemos, no sabemos de ellos. Que tengan buena noche. Buenas noches, que pasen buenas noches todos los seguidores del changuito. Y buenos días, porque nos vienen en el día también. Y buenos días, que la pasen bien. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches y muchas más gracias que nos hayan acompañado. Que pasen buenas noches hasta mañana y aquí nos vemos mañana primero Dios. Y está activa la niña, eh. ¿Y eso que va a la escuela? ¿Qué horas antes de la escuela? A las 7 de la mañana y salgo a las 2. A las 7 de la mañana, fíjate. Me levanto a las 5. ¿Qué traes ahí, mi amor? Se va a endulzar la vida. Un día cada día. Se va a endulzar la vida, le digo. Déjame hoy, eh. Para que tengas, para que te compres algo ahí en la escuela. Ah, muchas gracias. Mira, mamita, que... Yo te lo pagué. ¿De nada, mamita? Sí, no, muy... Se levanta a las 5 de la mañana cuando yo me levanto. Sí. Se van a las 7, para estar a las 7 y media. Sí, ya han adelantado de Navidad. Ya llegó Navidad contigo. Ya llegó. Llegó Navidad. Sí. Como siempre, un placer, Jovita. Muchas gracias. Todo delicioso. Qué bueno, qué le gusta. No se lleva una gordita para sus niñas. ¿Qué se la hace? Ella tiene una gordita ahí. Para sus niñas. Ahí se da. Esta es la de la suerte, mi hija. ¿Dónde está? Por ahí, ¿cuántas es la moneda para ti? Ya no la hace, chinguito. Es para ti, ¿eh? Yo ya no. No es para ti. Pero, ¿de frijolito sí tiene? No, de frijolito. Ah, entonces no. No, es así. Es que era para mi niña, pero no. ¿Por qué no les gusta el frijolito? Sí. Está bien así, Jovita, ¿no? Si no les gusta el chilito. No se preocupe. Muchas gracias, Jovita. Y ojalá, mi Padre Dios, por ahí, uno de los ángeles que ayudan de la gente que nos sigue, le regalen su costal de frijol. Ah, pues sí, para ya no. Va a estar poniendo. Y su bolto de harina. Y su bolto de harina. Ahí es la gente que nos sigue. Para que le regalen ahí su bolto de harina y su costalito de frijol. Para estar poniendo. A mí me gusta mucho poner frijolitos, hacer tortillas. Me gusta mucho. Siempre que viene todo haciendo tortillas. Quédame que hay mucha gente y señoras que me siguen y que significan mucho. Miren usted a su mami, que es mujeres luchonas. Que alguien, yo sé que me va a hablar y me va a decir, chenguito, llévale eso a Jovita. Don Chuy, duérmase con el gato para que no le dé frío. No te da malo, ya de veras. Ahí, calentito. Sí. Es que te briga. Y el pobrecito ahí. Que tengan buena noche. Buen noche. Buenas noches. Adiós a Dios. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Mañana. Primeramente, Dios. Gracias por la pasión. No hay de qué, señorita Brenda. No hay de qué. Que pasen buenas noches. Y mañana, Dios dirá. Ya lo sacaba. ¿Y ahora sí hay dos focos todavía o nomás tenía uno? Son dos. Hace rato veníamos y se apagó. Y cuando llegamos, se prendió. No, se apagó otra vez. No, pero ahí tiene para que no se apague, para que nomás prenda en la noche. Sí. Ahí tiene para que prenda en la noche y no se apague. Sí. Falta moverle ahí. Sí, falta moverle ahí. Nos vemos. Que tengan buena noche. Si Dios quiere, hasta mañana. Hasta mañana. Ahí está bien. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.